Poder Ejecutivo, un Poder Ejecutivo que también está empezando a hacer sus propios manejos, está buscando cómo rescatar participaciones federales y pues a uno le piden que sea austero, mientras el otro pues se ve obligado a ensanchar su presupuesto público. Tenemos ya a Carmen Pizano. Carmen, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Javier? Buen día. Buenas tardes ya. Buenas tardes a todo el auditorio. Y bueno, pues comentarte sobre esa discusión que ha generado el incremento al presupuesto para el Poder Legislativo por 23 millones de pesos que viene planteado en el proyecto de presupuesto presentado por la Comisión de Administración. Primero comentarte que el de ayer donde se dio oposición fue dentro del Grupo Parlamentario del PAN. Paradójico. Sí, el diputado Alejandro Navarro Sánchez, el que salió a criticar que el Poder Legislativo pretende incrementar en 23 millones de pesos el presupuesto para el 2017. Este incremento de 23 millones de pesos incluye una previsión presupuestal para el incremento salarial del personal incluidos los diputados locales, un incremento del 3.5%. Esto no quiere decir que ya se vaya a dar. O sea, se hace la previsión presupuestal, pero hasta marzo se define si los diputados incrementan una vez más el sueldo. Pero ellos hacen la previsión presupuestal y por eso los 23 millones de pesos. Alejandro Navarro criticaba que están ya habitando un edificio ostentoso, caro, que se queda con las luces prendidas las 24 horas y esto genera todavía más gasto. Y él le hacía un llamado a que se hicieran recortes en los gastos corrientes de los diputados, porque mientras la población en general está ya padeciendo la crisis económica, bueno, pues ellos se aprueban un incremento presupuestal y con una previsión para un posible aumento de sueldo. Si te parece, escuchamos al diputado Alejandro Navarro Sánchez. Muy bien. He estado al pendiente de que el Congreso Federal, el grupo parlamentario del PAN, en el Senado también, los panistas han pedido una disminución del 25% en el gasto corriente. Yo creo que el Congreso del Estado de Guanajuato también podría sumarse a esto y estar viendo cómo podemos bajar nuestros costos en temas de salarios, pero de los altos funcionarios, en temas de telefonía celular, de gasolina, de los viajes al extranjero que algunos han estado realizando. Y ver cómo podemos amarrarnos el cinturón. Yo creo que no es justo y que no se vale que sí le pidamos a los ciudadanos que dejen de gastar y que sí les pidamos a los ciudadanos que se bajen el cinturón. Y mientras en los gobiernos, en los congresos, pues a la gaste y gaste, al cabo que no es nuestro dinero, no es nuestra lana. Muy importante lo que está puntualizando Alejandro Navarro. Digo, no podemos dejar de lado que Alejandro Navarro tiene sus propias aspiraciones y busca su propia notoriedad. Digo, si el grupo parlamentario participa con él en estas críticas, es bien, y si no, pues él hace su... él pinta su raya, como quien dice, él hace su diferencia. Pero lo que sí es importante mencionar y acalcar de su declaración es este aspecto. Ante el anuncio de la caída de participaciones federales, el recorte general que se está generando, el hecho de que uno de los poderes de Guanajuato, pues prácticamente pida más o prevea más presupuesto para sí mismo, cuando los demás poderes, y en concreto el poder ejecutivo, los está buscando cómo apretarse el cinturón, pues ellos busquen un incremento de este tamaño. Así es, Javier, y bueno, comentarte que también el que ayer dio nota, cuando habló sobre el tema presupuestal, fue el diputado Roberto Paredes Villa Gómez, coordinador de la fracción del PRI aquí en el Congreso local, porque hay que recordar, él cuando inicia el periodo de ordenado de sesiones, se le da a cada coordinador un espacio, esta vez por siete minutos, y llevan un posicionamiento sobre el trabajo que van a realizar durante el periodo. Y el mensaje de Rigoberto Paredes es centrado en la austeridad y en pedir recortes presupuestales para gastos corrientes, telefonía, viáticos, gastos de representación, y también decía él que se tenían que hacer recortes en la área de comunicación social, pero nunca especificó en quién iba a tener estos recortes. Ayer le preguntábamos a Rigoberto Paredes quién tendría que tener estos recortes, porque bueno, al menos el Ejecutivo ya se estaba incrementando en 23 millones de pesos el presupuesto. Y la respuesta de Rigoberto Paredes fue que se había pensado de entrada en pedirle este recorte y este pretón de cinturón al Poder Ejecutivo, pero bueno, ya viendo la situación económica, también el Legislativo podría entrar, pero pues sí, hay que mencionar que ayer en la Junta de Gobierno y Coordinación Política cuando se presenta este proyecto de presupuesto aprobado por la Comisión de Administración, Rigoberto Paredes Villagómez lo firma, con la misma previsión presupuestal de incremento salarial para los mismos diputados. Si te parece, vamos a escuchar las explicaciones o las justificaciones que da Rigoberto Paredes Villagómez del porqué si el Legislativo puede tener un incremento. A ver, vamos a ver ese intento. Yo creo que va más bien, va encaminada precisamente para el Poder Ejecutivo, pero yo creo que podemos entrar a los tres poderes, no podemos excluir a nadie, pero tenemos que hacer un análisis en donde veamos realmente la necesidad. Por eso yo decía adelgazar, sí, pero tenemos que adelgazar lo que realmente tengamos nosotros bajo un análisis que proponer, pero pues tenemos que revisar la ley de ingresos para que después revisemos la ley de ingresos para poder hacer todas estas conjeturas. Bueno, pues es que le cuesta mucho trabajo a veces ser tan contundente a Rigoberto Paredes. Digo, es la oposición y yo creo que las críticas deben de ser muy claras, muy concretas. Es la labor que tienen como la segunda fuerza política, tienen esa posibilidad y pues lo que pasa es que se enredan, a veces hacen la exigencia, pero a veces la exigencia la hacen de dientes para afuera y al momento de las votaciones, pues ahí es donde no se refleja esa postura crítica. Exactamente, Javier, y comentarse que este tema no ha terminado en el Congreso local. Ya de hoy todavía estoy en la sesión ordinaria que se realiza cada jueves, pero el tema presupuestal volvió a salir a la luz, a discusión en la sesión cuando el diputado representante Morena, David Alejandro Landeros, hace uso de la tribuna para reclamar este incremento presupuestal de 23 millones de pesos. Y por aquí, ojo, Javier, hubo varias interrupciones por parte de otros diputados que pedían el uso de la voz para hacerle una pregunta. ¿Y cuál era esta pregunta? Pues si estaba en contra de este incremento de 23 millones de pesos al presupuesto del Poder Legislativo, ¿por qué firmó el acuerdo en la Junta de Gobierno? Ayer fue la Junta de Gobierno y ahí se les presentó, ahí lo firmó David Alejandro Landeros y hoy subí a tribuna a reclamar este incremento de 23 millones de pesos al presupuesto. Y lo mismo pasó cuando aprobaron también el gasto para el nuevo Palacio. Él, vamos, se criticó en el inicio del periodo, pero también él votó a favor. Digo, si empieza a ser más activo Alejandro Landeros, me parece a mí, digo, tú estás en la fuente, tú estás cercano a ellos, empieza a tener cierta actividad, pero no termina de cuajar la acción legislativa que al final de cuentas es una acción legal. Exactamente, con el discurso, ¿no? Porque llega y se desgarra vestiduras, pero al final termina también firmando y aprobando todo lo que se le presenta a la Junta de Gobierno. Y también, bueno, comentarte que en ese mismo discurso David Alejandro Landeros señalaba que en el Congreso del Estado hay aviadores y que entonces había que quitarlos ya de la nómina a esos aviadores, pero sin dar mayores detalles. Después de no aceptar las preguntas que le estaban solicitando a los diferentes diputados, finalmente la diputada Elvira Panegua Rodríguez, presidente de la Comisión de Ciencias y Cicalización, subió a tribuna, también es integrante de la Comisión de Administración, para exhortar al diputado a que presente las pruebas de los aviadores porque no se puede subir a hablar a tribuna, así nada más, sin presentar ningún tipo de pruebas o nombres de quiénes serían los que están cobrando sin estar trabajando. ¿No mencionó ni siquiera grupos parlamentarios, áreas? No, 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 solamente señaló que aquí en el Congreso del Estado había aviadores. Bueno, es de inconsistencia de la oposición que tenemos en Guanajuato hasta el momento. Así es, Javier. Y bueno, si me permites rápido nada más una información antes de despedirnos.